Ahora van Axel y Jose, que vayan entrando a sala Y después tú y yo ¿Dónde está? No sé si me ha mandado solicitud Axel Axel, ¿estás activo Axel? ¿Me escuchas Axel? No sé si está Axel, eh Axel, Axel, ¿dónde está Axel? Ah, vale, ya se ha unido, vale ¿A qué armas vais a jugar a Sniper? Lo habéis dicho, ¿no? Vamos a poner predicción, Axel Versus Jose Iniciamos nueva predicción, dos minutitos para decidir quién va a ganar SweetCandy290 dice Yum, 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 yum A Cucu9 Tenéis un minuto para votar quién va a ganar Han votado por Jose 480 puntos de canal Gloop dice Gloop, 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 Gloop Están votando por Axel también 200 va por Axel 280 por Axel 280 por Axel ¿Vale? Ya estáis listos, chicos Iniciamos A Cucu9 Siguiente Axel y Jose Manage SweetCandy Puni Puni A Ballesta Va ganando Axel Bueno, mal empate en verdad Que la molla del marcador ese se vuelve loco 2 a 1, Axel 9 segundos A los últimos votos De la predicción Se acabó la predicción 3 a 2 4 a 2 5 a 3 Kid de Jose Puni dice Puni PvP La siguiente voy contra Candy 7 a 4 Vamos a animar esto un poco Con musicota De la buena ¡Gracias! 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 ¿Quién te reclama? A ver, dime, cuéntame Te reclama la Energetic Candy Recién salido de Candy Cosecha propia Sin conservantes Sin añadidos Bueno, igual añadido alguno que otro sí que hay Va ganando empates ahora Once a once Doce a once A estarte preparado Candy Que te voy a dar caña, te voy a meter las flechas por todos lados Pues dice, pues oye, está bueno Sí, está bueno, está bueno, claro que está bueno Y no lo venderían Y está malo Aunque, por ejemplo, el de El de Monster, uno se llama Mula, creo que se llama Que es negro y marrón Ese es el que no me gusta Es el de los únicos que no me gustan de Monster Está asqueroso Por eso creo que se llama Mula Uno que es como negro y la letra de Monster, marrón Luego hay uno Tú dices el blanco De sin calorías De sin calorías a mí me gusta El blanquito Está bueno Tiene un toque como a Lima Luego tienes también El Rockstar de Mandarinas Está muy bueno Y este de los calorías también Y está muy bueno Me acuerdo que me pillé una caja De un colega que tenía una tienda Y madre mía Qué vicio No me duraron Ni tres días Y al fin y al cabo ya Es que ya ni me afecta No me quitan el sueño Eso sí Ir al baño Vas al baño Un montón Un montón Pero están buenos, ¿eh? Los que no tienen gas Vale, ¿quién ha ganado? Ha ganado Axel 20 23 23 25 25